Hola muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy TheKingOfLCV y esto es DC Universe Online Como veis aquí un nuevo juego, vamos a ver que tal va, creo que hace lucha, de peleas ahí a saco paco Así que venga, vamos a probarlo por primera vez Listo para jugar Mi mayor triunfo estaba cerca, la campaña final en mi larga guerra contra Superman La continua batalla estaba drenando sus poderes y cuando se dirigió al espacio a recargar sus energías con el sol amarillo de la tierra, ataqué Pero mi obsesión me había impedido ver la verdadera amenaza, el verdadero enemigo de la tierra ¡Adelante! ¡Minterna! ¡Métete con alguien de tu tamaño! Ciborg, concentra tu ataque sobre luz mientras yo llamo a la artillería Deathstroke, es hora de que te unas a la fiesta ¡Vamos, vamos! Tenemos montones de gente a la que matar ¿Has perdido algo? ¡Saludos, hermana! ¡Vamos! ¡S Emilio! ¡S Emilio! ¡S Emilio! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa aquí? ¡Nadie matará al murciélago excepto yo! Llámalo. Tráelo hasta mí. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡No mereces vivir! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Tenemos este personaje que vuela! ¡Uh! ¡Ugh! ¡Bien! 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 Otro muerto A por él Y estamos jugando online Con la gente Que voltereta más chula Vale, otro muerto Muerto, muerto Muerto Tenemos que matar a todos estos No sé cuándo acabaremos Vale, otro muerto Los teletransportadores de Groth Se están quedando sin baterías de combustible Mientras más destruyamos Menos tropas podrán pasar ¿Te apuntas? Vale, aquí van saliendo misioncitas Como veis A ver No te quedes ahí Esas baterías de combustible No se van a destruir solas Vale ¿Dónde están las baterías esas? ¿Será algo por aquí? ¿Dónde? No sé dónde están las baterías esas Vale Aquí nos están dando un montón de XP De experiencia Vale, a ver por dónde está eso Vamos, vamos Giramos Ah, vale Aquí está la batería Vale, vale, vale Vámonos De momento vamos despacito Uy, estos están mosqueados Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Nos jalamos Estos son muy duros ¿Dónde está la batería? Aquí están Vale, otra destruida El combustible Se necesita en el frente Sí, sí, sí Vamos, destruimos, destruimos Nos quedan más Vamos, vamos, vamos Vamos Queremos una bolita de ahí Uy, ese está Ese gorila está mosqueado Uf, uf Cuidado que nos matan Nos matan Vamos a alejarnos un poco A ver si recuperamos vida Vale, vamos subiendo Vamos subiendo Vamos subiendo poco a poco Uf, casi nos funden Vale, 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 vale Vale, vale, vale Esto lo hemos matado Hay que derrotar a los tenientes Uy, esto Uy, mucha gente de aquí Me ha quedado un teniente Vamos teniente Uf, me han fundido Fuera de combate A ver Soldado gorila Vale, esperando Fuera de combate No sé si ahora Habrá que dar huir Pues venga Habrá que huir Que si no No sobrevivimos Hemos huido Ah, vale Ya hemos venido aquí Ah, bueno, bueno, bueno Vale, ya hemos salido aquí De la Esto que Eventos Vale Vale Aquí apareces cuando Cuando te matan Por lo visto, ¿no? Vale Aquí hay más personajes Fijaos Hay un montón de gente Por aquí Bueno, la misión está en curso Todavía Derrotan los tenientes Olida Vale, nos la vean XP Y tal Fijaros como muera Aquí la gente Con sus superpoderes Bueno, bueno, bueno Eh, yo también vuelo, eh ¿Qué pasa? Vale, podemos meternos aquí Esto, ¿esto qué es? Presiona Para ir al distinto policial Episodio 19 Claro, vale Ahora estamos aquí en En el distinto policial Fijaos esto Qué pinta tiene Madre mía Chaval Claro, puede personalizar aquí Todo el A nuestro personaje Aquí hay un montón Esto es como La Liga de la Justicia Pero así A cada uno Con su Con su gente Fijaos Cómo mola Fijaos este Cómo mola ir Tirando rayos A ver, ¿qué me dice este? Agente Vega Brainiac nos ataca Brainiac nos ataca Busca sitios que embotellar Y nos bombardea con tropas Necesitamos tu ayuda Antes de que sea peor Habla con el operador Y trata de tratar Vea, aquí hay Visorcitas y demás Aquí oráculo Menos mal que has aparecido ¿Qué pasa? Los secuaces de Brainiac Están entrando en la ciudad Dirígete allí Y trata de contenerlos Vale, vea Aquí hay Secuaces de Brainiac Y demás ¿Qué más hay por aquí? Aquí hay cosas para Comprar, vender A ver, ¿qué dice este? Laboratorio Sestar Tiene como objetivo Mantener a sus aliados Equipados con la última tecnología Ajá ¿Qué hay por aquí para comprar? Mallas de Furujo a cero ajustada Guanterete No sé qué ¿Qué pasa si compramos esto? Vamos a comprarlo A ver, para probar Lo hemos comprado Vale, hasta aquí bien ¿Y ahora qué? Hasta aquí de acuerdo Eh... Ah, aquí está el equipo, ¿no? ¿O qué? Artículo Bueno, bueno, bueno Esto que es Una capa Colmillo no sé qué Vale, esta es una Maya tejida No sé cuál es la que hemos comprado Garras de tal Ajusta Nivel 8 Ah, vale Vale, vale Que esto luego va Según va subiendo el nivel Te lo puedes poner o no Este sí que podemos ponerle Esto que son Garras de asalto No sé qué A ver Eh... Equipar Ah, mira que chulo Claro Lo que vamos por ahí Encontrando por ahí Por el camino Vale Esto lo hemos equipado Esto no Esto que es Cápsula de tiempo No sé cuántos Camisa cubierta De no sé qué Bueno Parece Original Por lo menos Un cinturón De... Esto no sé si Sí, sí que lo podemos Nos vamos equipando Con cosillas Que vamos encontrando por ahí Fijaos Botas Ajá Aquí nos podemos ir poniendo Reto un poco Muy bien Muy bien Esto no sé qué significa Ah, esto se vende a los vendedores Muy bien Sí, señor Artefactos No tenemos artefactos Monedas 65 Estadísticas Eh... He dicho uno de los últimos 20 objetos eliminados Para restaurarlo No tengo ninguno eliminado Manos Cintura Pies Ajá Muy bien Vale Todo esto lo podemos ir poniendo Vale Bueno Es original la verdad Fijaos Ya tenemos aquí Hemos puesto unas garras aquí Muy guay En los puños Genial Y con este hombre La clave está en mantener Tu equipo en perfecto estado de funcionamiento Aunque también ayuda a tener el mejor y el más actual Eh... El colmillo ¿Le podemos vender un colmillo? Esto no sé si es Vale Hay cosas chulas por aquí Un móvil Vale Le hemos vendido cosas Está guay la verdad Bueno Por lo menos interesante Mira hay uno por aquí volando Bueno, bueno, bueno Vale Genial Vale Pues esto Esto más o menos es así Hemos creado el personaje Le podemos ir tuneando Como veis Poniéndole cosillas Hacer misioncitas Yo no sé que misión Nos había dicho Vamos a ver si Conseguimos llegar allí Vámonos volando Volamos, volamos, volamos Vámonos Hombre, la verdad es que el mundo está un poco vacío Se ve un poco vacío y tal Pero bueno, no está mal Hay aquí de todo Hablar con el operativo Star Habla con el operario de la torreta Star Y dónde está ese hombre Estará por allí Ah, sí, mira, está por allí Vale, bajamos Aquí ya nos liamos a leche Abramos Mira este desastre Cúbreme mientras me cargo a esas cosas En una fuerza invasora de Bremia Vale Vamos a por allá Está claro Vamos, que nos fríen Esto es a leche limpia Vamos, vamos, vamos Estos son colegas A ver dónde están los malos Que no me entero Vamos, vamos, vamos A saco, a saco Es que nos matan, nos matan Nos alejamos un poquillo Para conseguir vida Vale A ver La que hay montada aquí No es normal Menos que hay compañeros Podemos tirarle un rayo Por aquí O algo Podemos tirarle una bola Vamos, vamos, bola Vamos, vamos Desde arriba Aparece Vale, ya hemos conseguido vida Vamos Esto cuando se acaba No tiene más que matando Matando, matando, matando Llegado Uh, que nos fríen Nos fríen Nos fríen Uh, uh ¿Qué nos queda? Este por aquí Ven aquí Otro muerto 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 Vamos, matamos Matamos, matamos Uh, uh Madre mía Pero esto cuando se acaba Aquí Uy, este es muy grandote Vale, vale Vale Vamos, vamos Dale, dale, dale Esto es Esto es Mata, mata Mata, mata Eso sí Estamos ganando un montón De De todo Vale ¿Cómo va la cosa? Pero ¿cuándo acabamos aquí Con la misión esta? A ver ¿Cómo va la cosa? Yo creo que hemos terminado ¿No? A ver Aquí oráculo Menos mal que has aparecido Los secuaces de Brainiac Están entrando en la ciudad Dirígete allí Y trata de contenerlos Vale ¿A dónde le queda? He quedado a otro sitio Un transporte Pretende aislar el lugar entero Salva a sus objetivos Debe de haber un punto de recogida Pone recoger transporte Esto no se Esto no se puede coger Vale, venga Pues vamos a ir Nos vamos volando Vale, hay que ir para allá No, a ver Que me veo Me pierdo Hay que ir por ahí Subimos volando Volando, volando Madre mía Que alto este rascacielos Vale Los villanos han ganado el evento Oye, ¿dónde hay que ir ahora? ¿Se nos ha fastidiado la misión o qué? Vale Ah, no, no Estamos cerca Nos íbamos Nos íbamos de ahí Vale, es por ahí Vamos a bajar Pues no sé muy bien dónde es Pero bueno Por aquí Para recoger objetos de transporte Sigue la flecha Hasta el punto de entrega Qué transporte Ni qué leches A ver No sé dónde es muy bien A ver si lo tienen bien hecho Vamos a este punto Vale, aquí hay un coleguita Ahí hay algo Será esto Ciudadano No ciudadano Ah, vale Ahí hay una señal Hostia, me han atrapado Oh, la leche Para recoger objetos Y cómo salgo yo de aquí Hola, qué guapo, ¿no? Me han dejado Ah, vale Vale Hay que salvarle, ¿no? ¿Cómo se salva? Oh, Dios Pero bueno Si Bueno, bueno, bueno A ver ¿Qué hay que hacer con este hombre? Recogerle Y hay que llevarle a algún sitio A ver Por ahí hay una X Vamos a llevarle a la X Vamos, vamos, vamos Aquí Es así, yo creo, ¿no? Como hay que hacerlo A ver Vamos a este Vale Me han atrapado un poco Vamos, vamos Sal, sal, sal Sal, sal, sal Ah, vale Entonces la cosa es Hay que ir a andar Recogiendo a gente A ciudadanos Que por ahí Ah, vale Vamos a darle Con el R1 Escapamos de ahí Vale Con el R1 Escapamos Ah, vale Vamos, vamos, vamos Este le hemos destruido Vale, venga Vamos a coger a este Le llevamos al punto ¿No? A ver dónde está el punto Aquí, el punto de extracción Ahí le saltamos Muy bien Siguiente Siguiente Venga, recogemos Vamos, vamos a cargarnos A ver Vamos, vamos Sal, sal, sal Vale Acá es que estamos aquí solos Uf, mucha gente Vamos a coger a este ciudadano Que está ahí Pero es que estamos solos Allí Como va a ser La misión está Solo Venga, recógele Recógele Vamos, vamos Subimos Que nos funden Vámonos Vamos, vamos Vuela Vuela, vuela, vuela Hombre, está original La verdad Es un poco así ¿Cómo diría yo? Un poco rupestre O Estrambótico No sé Un poco ahí Básico Se ve Pero bueno No está mal La verdad Educación No sé muy bien A ver Está Está Vale Pues está Está chulo Más o menos Y ahora Nos quedan Tres todavía Vamos a ver Si podemos Conseguir Ya por ellos Vamos a ver El ciudadano Vamos Aquí A ver si conseguimos Esta misión Vale Otro ciudadano Ha hecho Nos quedan dos Vale Ese Ha llevado Ese Hay un montón De De coleguitas Ya aquí jugando Vale Ciudadanos Ven aquí Vamos 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 Fuera 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 Muerto Vale 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 Salimos Vale Otro muerto Vamos a ver si podemos conseguir Entregarlos Vamos 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 aquí Vamos ahí Baja Baja Entregado Hemos conseguido la misión Creo que sí ¿No? Ah no Nos queda otro Nos queda otro Lo recogemos Vamos ciudadano Vámonos Entregado Muy bien Perfecto Pues esto ya lo hemos hecho Destruye la acumuladora ¿Y dónde está eso ahora? Estaba por allí A tomar por saco Vale Creo que por allí Vámonos Un rato A dar una vueltecilla A ver si conseguimos Destruir los acumuladores Eso Dejad como Mola aquí Volando Como unos superhéroes Totales Venga Vamos a ver Si conseguimos Esto Estaba por aquí Me parece En la playa ¿No? Mira aquí La fiesta Que hay aquí montada A ver Había que destruir La acumuladora Que estaba por allí Aquí están Los gorilas Pegándose Vamos Pero eso A mí Que esto Estaba por aquí Estamos aquí Los gorilas Peleones En los años pasados Los sonidos E imágenes Del paseo marítimo De Queensland Eran emocionantes El aire Llevaba el aroma Del algodón de azúcar Y los perritos calientes La gente Se relajaba Y divertía En las múltiples Atracciones Pero eso fue Antes de que Gorilla Groth Lo invadiera Y permite que yo Booster God Lo diga Un atajo De monos No resulta Tan divertido Vale Muy bien Ahora Aquí está Aquí está Baja 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 Madre mía Que nos cunden estos Vale Este está muerto Ven aquí ¿Cómo se lanzaba aquí? Ven aquí Las baterías Un capitán de estos Hay que darle Para el pelo Vamos 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 ¿Dónde están Los acumuladores? De combustible Uff Uff Protege las baterías De combustible Vámonos Que nos funden Vámonos Uff Nos hemos caído Cachisera mal Si es que estábamos aquí solos Vale Pues bueno Más o menos Aquí hemos aparecido Muy bien Vale Pues aquí estamos Veis aquí hay uno Mirate que chulo Hay unos Que son Como flash Mira aquí está Flash Muy guay Sí señor Cambiando el inventario Y tal Vale Pues la verdad Que está Está chulillo Como veis Es un poco Es original La verdad Así Y bueno Es chulo Es chulo Es tipo mundo abierto Y tal Se puede decir Hay misioncitas Bueno No está mal No está mal Uff Fijaos Aquí arriba Hay una nave Ahí Vamos a subir nosotros A uno de los rascacielos A este Este por ejemplo Y desde aquí Nos vamos a despedir Pues nada chicos Espero que os haya gustado El gameplay Este Tan raro ¿Verdad? Es un poco raro Pero bueno Quería probar este juego A ver que tal iba Y tal Y bueno No está Es original La verdad Un poco Extraño Pero Original Así que Lo dicho Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Ha sido un placer Como siempre Compartirlo con vosotros Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones Gracias